No quiero impresionarte, soy un chulo prepotente Dicen conocerme y nunca volví a ser el de antes Me corrompieron los males y mira que reces veces Te cogí hasta rabia, no estaba en mi plan el quererte No quiero impresionarte, soy un chulo prepotente Dicen conocerme y nunca volví a ser el de antes Me corrompieron los males y mira que reces veces Te cogí hasta rabia, no estaba en mi plan el quererte El tiempo pasa lento y yo con prisa Te me peleabas por ella, ahora peleando Porque en los días estoy dando tumbo El traidor nunca avisa, soy todo calca Y venís todo de la misma, con cara de gitana Mi niña guapa, me pierdo en su mirada Me quedo con las ganas, quiero volver a verte Probar tu calor en la mañana Sentir tu frío en la noche y jamás despertar Me tira el whatsapp, me dice que tal me va Yo intentando encajar la situación en la sociedad No hay que hablar de más Tampoco sentirse menos Sé tú mismo pa' que te recuerden Estando muerto Yo me tira el whatsapp Me dice que tal me va Yo intentando encajar la situación en la sociedad No hay que hablar de más Tampoco sentirse menos Sé tú mismo pa' que te recuerden Estando muerto Cerebro al verte Odio cuando confío en alguien Te recojo cuando avises, trato de no llegar tarde Siempre me adelanto acontecimiento basado en hechos reales Soy algo diferente como yo no encontrar a nadie si me parase a pensar Nada de esto saldría bien, mejor de carrerilla y no pensarlo dos veces Olvida lo que te contaron, estoy cambiando aunque me cueste Me mata pensar que no llegaré a besarte Despacio y con buena letra, precio y a ver lo que besa Misión me tienta mi nombre, la lista negra No sé lo que me renta, pero sé lo que cuesta Vacío los bolsillos y aporto todo lo que me queda En números rojos, con un pie en el otro barrio Un abrazo pa' aquellos que se buscan sus cuartos Amigos de la mala suerte, los demás me dejaron tirado Acabaron olvidándose de todo lo que juraron El tiempo pasa lento y yo con prisa Antes me peleaba por ella, ahora peleando Porque en los días estoy dando tumbo El traidor nunca avisa, soy todo calca y venís todos de la misma No quiero impresionarte, soy un chulo prepotente Dicen conocerme y nunca volví a ser el de antes Me corrompieron los males y mira que reces veces Te cogí hasta rabia, no estaba en mi plan el quererte puta Te cogí hasta rabia, no estaba en mi plan el cari, no estaba en mi plan el cari Te cogí hasta rabia, no estaba en mi plan el cari Te cogí hasta rabia, no estaba en mi plan el cari